La Rueda de la Fortuna La Rueda de la Fortuna Cuando usted y yo tengamos una cita personal o por Skype Necesito su fecha de nacimiento, el sitio y la hora en que nació Esa es la clave para entrar a su sótano Y traiga una buena lista de preguntas acerca de lo que a usted le interese O de usted mismo o de aquellas personas cercanas a su mundo Los espero Virgo Que termina el año con el triángulo de tierra completico ¿Qué significa? Que tienen que alejarse de las intoxicaciones emocionales o físicas Porque Virgo también rige los intestinos y la nutrición Y recuerden que uno mismo es su peor enemigo y su mejor amigo De modo que si ustedes se encierran Son ustedes quienes se pueden liberar con las actitudes psicorrígidas ¿Qué hacemos en este fin de año para los gregorianos? Pues despierten sus sanas emociones Y sean más realistas para no dejarse Inducir a vivir situaciones que en el fondo no quieren vivir A nivel emocional Porque como Virgo rige mejor el cerebro que el corazón Pues es así